Amigos, hoy hablaremos de Christian Nodal y es que hoy se ha abierto a su público y ha compartido una fuerte adicción que lleva con él ya varios años, como él lo dice, o sea, se siente bien con ella pero lo está destruyendo y quiere dejarla también nos comparte que en el intento de dejarla es un infierno la verdad yo creo que nadie está exento de que esto le pase, ni artistas, ni famosos, ni cristianos, ni de ningún tipo de personas ya que todas las adicciones están a la vuelta de la esquina y más como lo están viendo aquí que para Christian Nodal es un vicio muy cerquita que tiene por ejemplo el cigarro que lo tiene en una tienda, lo tiene en donde quiera, hay cigarros y es un vicio bastante fuerte y que es legal sobre todo por lo cual es muy fácil de que cualquier persona se haga adicto a esta sustancia pero bueno vamos a leer el tweet, dice Les quiero compartir algo, sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos pero estoy harto de los males necesarios, juré jamás en la vida fumar un cigarro llevo tres días y la abstinencia es un infierno, pero si yo puedo, tú puedes así es el mensaje que Christian Nodal quiso compartir y la verdad es que es algo fuerte de que un simple cigarro y esto lo digo porque yo también he fumado y yo también he sido adicto a esta sustancia por lo cual diría así, wow, la abstinencia de no fumarte un simple cigarro te puede hacer sentir bastante mal te puede hacer pasar por crisis incluso si es que ya fumas demasiado hay gente que se fuma una o dos cajetillas diario y ese exceso puede hacer de que cuando lo intentes dejar esté mucho más difícil que si simplemente fumaras uno ocasionalmente en fin, después de esto Christian Nodal siguió comentando algunas cosas en tu Twitter como por ejemplo puso lo bueno que están los babes, los odio, pero funcionan cuando ya no aguanta así que bueno, está buscando alternativas, se ve que esta vez se lo está tomando en serio de que ya realmente ya no quiere fumar también puso como siguiente del hilo sé que muchos de mi público no fuman, pero el mensaje no es el cigarro es que podemos mandar a la miércoles todo lo que nos destruye y al mismo tiempo que nos hace sentir bien les mando mucho amor y paz es lo que les digo, o sea, es una sustancia que te hace sentir bien que aparentemente no te está pasando nada pero que en el fondo te está destruyendo pues es una sustancia nociva para nuestra salud así que amigos, puede ser cualquier cosa incluso noviazgo, cualquier cosa que te tenga mal y que te haga sentir bien es probablemente que lo debes dejar por más que lo quieras por más que te haga sentir bien en el momento viense en tu futuro y deja esa cosa por el momento eso ha sido todo denle like al video, suscríbanse para estar atentos a todo lo que esté pasando y nos vemos en el siguiente video bye